¿Cuántas vidas inocentes han sido fulminadas por una sucia legalidad? ¿Cuántos culpables han sido asesinados porque no tenían derecho a matar? No es menos criminal quien mata sin pudor y desde un sillón que el que por ello es ejecutado. No es menos repugnante ni menos ator y omiten el perdón para salir beneficiados. Ingente, barbarie, genocidio, letal, absurdo y cruel brutalidad. Es estúpido redimir a un asesinato con otro. Cuando el verdugo ejecuta la pena de un asesino menos y mil más. Es estúpido redimir a un asesinato con otro. Cuando el verdugo ejecuta la pena de un asesino menos y mil más. ¿Quién piensa que tiene derecho a legislar dictando la muerte de quien se sale de su juego? Autoritando licencias para matar. Es un repugnante animal. Quien decide, ejecuta y elimina. Repugnante licencia para matar. El poder de una miserable firma. Que decide quien se muera y quien se va. Es estúpido redimir a un asesinato con otro. Cuando el verdugo ejecuta la pena de un asesino menos y mil más. Es estúpido redimir a un asesinato con otro. Cuando el verdugo ejecuta la pena de un asesino menos y mil más. Más, 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 más. 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 Más.